Arrestan a un joven beisbolista en una operación contra unos sicarios en Calley. Durante la madrugada del día de hoy miércoles, arrestaron a varios supuestos sicarios de una organización en una operación en el conjunto de residencias Jardines de Montellano en Calley. Entre los arrestados se ha identificado a Lucas Torres, quien es un pelotero que a sus 17 años, en el 2021 fue fichado por la organización de las grandes ligas Los Angels de Los Ángeles en las ligas menores y quien pertenece al equipo de la liga de beisbol superior AA Toritos de Calley. Durante el día de ayer la juez Darisa Santiago declaró la orden de arresto en contra de Torres, quien actualmente tiene 19 años de edad. John Méndez Torres de 28 años, Luis Yadiel León Rodríguez, apodado como ICA de 20 años, Joseph Joey Cantera y Vicente Vázquez de 26 años, así como Carlos Alexis Arroyo Santel, conocido como La Rata de 23 años. A estos se le colocó una fianza en su ausencia, la cual fue de 2.7 millones de dólares. La Rata no fue capturado durante la madrugada, por lo que por el momento se mantiene su búsqueda. Estos cargos fueron colocados para finalizar una investigación del oficial Alexander Meléndez Rivera y el sargento Anthony Egea, en compañía del sargento David Correa, quien dirige la unidad de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la zona de Caguas, acompañados del fiscal Francisco González Muñiz, quienes investigan las muertes violentas de Pedro Gabriel Rosa Castro y de Benjamín Hernández Pereira, en Calley. Se sabe que Rosa Castro, de 32 años, fue asesinado el 23 de agosto del año 2022 en la zona de la barriada El Polvorín. En este asesinato se dice que estuvo involucrado Méndez Torres, alias La Rata Torres. Hernández Pereira, de 33 años, fue asesinado el 3 de octubre del 2022 luego de ser emboscado en el reparto Montellano. De acuerdo a la investigación, en este asesinato participó Rata y Joey Cantera, a quien le dicen ICA. En la Fiscalía de Caguas, el fiscal González Muñiz colocó cargos por violación a la ley de armas, uso de armas largas, conspiración, destrucción de evidencia, disparar en un lugar público y asesinato en primer grado. El joven veibolista, aunque había seguido practicando en la AA junto con su equipo, supuestamente poco a poco se fue alejando de su sueño de llegar a las grandes ligas y fue atrapado por un líder de los puntos de drogas, apodado como Javi el Loco, quien lo apadrinó y lo opuso a que le llevara la administración de la venta de drogas. Por el momento, a Javi el Loco y otro líder de los puntos, apodado como Gordo Villar, no se le han colocado cargos. En el año 2022, en el mes de noviembre, Eminet López Rivera, de 21 años, se transportaba en una guagua Mitsubishi Montero, acompañada de su pareja, quien conducía el vehículo, el cual es el hermano de Anthony George Torres del Valle, de 25 años. Cuando unos sicarios dispararon contra el vehículo, esta perdió la vida. Torres del Valle está siendo acusado de los mismos asesinatos ya mencionados. De acuerdo con la investigación, los sicarios siguieron a la pareja desde el casco urbano y el conductor intentó desviarse del camino para perderlos de vista, entrando en el camino vecinal del sector La Parra, donde impactó contra un poste de luz debido a la velocidad, ya que perdió el control, provocando que la guagua se volcara. El joven, sin pensarlo, al ver los sicarios disparando, comenzó a correr, abandonando a su pareja herida y atrapada en el vehículo. Los sicarios se acercaron a esta y la asesinaron a tiros. El joven fue interrogado por las autoridades, pero no quiso cooperar con la investigación donde perdió la vida a su pareja y él huyó de la escena. Se sigue investigando el caso. Arrestan a dos sujetos mientras intentaban robar en una escuela pública en San Juan. Durante la noche del día de ayer, agentes arrestaron a dos sujetos que intentaban ingresar a una escuela pública en San Juan para robar artículos de ella. El día domingo ocurrió un suceso similar en Salinas, en otro centro de educación. Con estos detenidos, suman siete las personas arrestadas por el momento por este tipo de crimen en lo que va de semana. César González Cordero, quien es el comisionado de seguridad del Departamento de Educación, informó que fueron alertados por medio del sistema de cámaras de seguridad de la escuela Berwin Intermedia, número 919 del barrio Country Club. De esta manera, los agentes pudieron localizar a los criminales y colocarlos bajo arresto. Los agentes fueron informados por medio de una llamada al sistema de emergencias donde estos le dieron aviso a la seguridad del plantel educativo, por donde se apoyaron para arrestar a los individuos a su llegada. A estos se les decomisó un celular, un control de videojuego y drogas envueltas en un cigarro, la cual no se ha examinado. González Cordero expresó que en lo que va de la semana han detectado y arrestado a siete personas que intentaban entrar a nuestras escuelas para robar o cometer actos vandálicos. Nuestro equipo de seguridad está activo, nuestras cámaras de seguridad están funcionando a toda capacidad y la colaboración de la Policía de Puerto Rico ha sido eficaz para combatir estos arrestos. Estos días de receso hemos reforzado nuestros planteles y no daremos paso a los malhechores que intenten hacer daño a nuestras escuelas, que son el futuro de la juventud. Estos sujetos fueron llevados al comando de Montiatillo después del arresto donde se le colocarán los cargos criminales. Se sigue investigando el caso. Accidente vehicular dejó a un hombre sin vida y una mujer gravemente herida al chocar contra un objeto fijo. Oficiales del departamento de la policía pertenecientes a la autopista de Buchanan iniciaron la investigación de un accidente de tránsito de carácter fatal, el cual ocurrió en la carretera PR-22, como quien se dirige a Arecibo, desde Toa Baja, a la altura del kilómetro 25.7. De acuerdo con la información inicial, se dice que un sujeto perdió el control del vehículo e impactó contra un objeto fijo en la carretera. El mismo perdió la vida en el lugar y una mujer que lo acompañaba quedó con graves heridas. La mujer fue atendida por la unidad de emergencias médicas en el lugar y fue llevado a un hospital de la zona donde recibió atención médica. El hombre salió expulsado del vehículo al momento del choque y cayó abajo del puente de peatones de Toa Baja. Oficiales del departamento de patrullas de la carretera y autopistas de Buchanan se encuentran realizando la investigación de este suceso. En compañía de la fiscalía se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.